Ahí, buenísimo, no lo mando. Mira ese marido. Uy, mano. Esa marido es cada vez lo peor más cerca. No, mano. Se me le metí a mí. Fue el único que me lo meto aquí de cara porque lo hiciste después de que no había caído por atrás. ¿Cómo fue esto? Yo no sé de... Pero, hermano, yo no sé de... Vea, dale P a eso, buenísimo. ¡No, joma! ¡Ay, si tú caes! ¿Qué es lo que usan el granero? Vea, saca un Andrey. Oh, Andrey. No. No, vea. No, y me trabo, pana. Que conocea. Sí, dale P. Oye, oye. Oye, oye. Sí, pero aquí tengo último 3. Aquí tengo último 3. Metí la macro 1. Aquí, aquí, aquí. Oh, aquí hay uno. Están reviviendo aquí, están reviviendo. Aquí, aquí hay uno. ¿Qué? Si, ¿Ll? ¡Mano! Yo me metí cuando aquí... ¡No! ¡No! ¡Mano! 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 ¡Ufff! ¡Sangaro! ¡Geyo! ¡Diablo! ¡Geyo! ¡Mario! ¡Fíjate, es un marido, hermano! ¡Pero no hay fuego! ¡No, su marido!